Para lograr el aprendizaje de hoy, realizaremos las siguientes acciones. Escucharemos con atención un caso y lo anotaremos. Seguidamente, identificaremos los datos y condiciones que se presentan en el caso. Luego, elegiremos la estrategia y procedimientos para calcular la desviación estándar en el caso presentado. Seguidamente, explicaremos cuáles son los procedimientos que se realizan para calcular la desviación estándar de un conjunto de datos no agrupado. Por último, plantearemos conclusiones que orienten las prácticas deportivas que favorecen el bienestar emocional. Empecemos con nuestra sesión. Voy a dar lectura al siguiente caso. Presten atención. Pedro, José y Alejandro quieren empezar a practicar natación. Y revisando información para saber cómo deben practicar, encontraron la siguiente. Para quienes se estrenan en la práctica de la natación, lo aconsejable es empezar por sesiones que no superen los 400 metros, alternando diferentes estilos en un tiempo de entre 30 y 60 minutos. Se debe repetir esta rutina dos y tres días a la semana. Teniendo esta información, decidieron iniciar la práctica de este deporte durante dos semanas. Al terminar dicha práctica, compartieron los siguientes datos. José dice que durante las dos semanas, practicó seis días, haciendo los siguientes tiempos. 30 minutos, 50 minutos, 45 minutos, 35 minutos, 40 minutos y 40 minutos. Por su parte, Pedro dice que también practicó seis días, y sus tiempos de práctica son los siguientes. 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 40 minutos, 45 minutos y 35 minutos. Luego de anotar sus datos, se preguntan, ¿cómo pueden hallar la desviación estándar? Para ver qué tan dispersos están sus tiempos, a partir de la información que acabamos de escuchar, respondamos las siguientes preguntas. ¿De qué trata el caso? El caso trata de tres amigos que están iniciando a practicar natación. Los tres practicaron seis días en dos semanas, pero cada uno practicó diferentes tiempos en cada día. Al comunicar sus tiempos, se dan cuenta que las dispersiones de sus datos son diferentes. Ahora quieren saber cuánto será la desviación estándar de cada conjunto de tiempos que realizó cada uno de los estudiantes. Muy bien, ¿cómo se calcula la desviación estándar de un conjunto de datos no agrupados? Para calcular la desviación estándar de un conjunto de datos, se realizan los siguientes pasos. Paso 1. Calcular la media o promedio del conjunto de datos. Paso 2. Calcular el cuadrado del resultado que se obtiene al restar cada dato con el promedio. Paso 3. Sumar los resultados obtenidos en el paso 2. Paso 4. Dividir la suma obtenida entre el número de datos. Paso 5. Y paso 5. Sacar la raíz cuadrada del resultado anterior. Sabiendo los pasos que se deben seguir, empecemos a calcular la desviación estándar de los tres grupos de datos. Empecemos a calcular la desviación estándar de los tiempos que hizo José, que son 30 minutos, 50 minutos, 45 minutos, 35 minutos, 40 minutos y 40 minutos. Primer paso. Hallamos el promedio de los datos. El promedio es igual a la suma de los datos dividido entre 6. Sumando los datos, 30 más 50 más 45 más 35 más 40 y más 40 obtenemos 240. Y 240 entre 6 es igual a 40. Entonces, el promedio del tiempo de José es 40 minutos. Segundo paso. Calculamos el cuadrado de las diferencias entre cada dato y el promedio. Efectuando tenemos, 30 menos 40 igual a menos 10 y menos 10 al cuadrado es igual a 100. 50 menos 40 es igual a 10. 10 al cuadrado es igual a 100. 45 menos 40 es igual a 25. 35 menos 40 es igual a menos 5. Y menos 5 al cuadrado es igual a 25. 40 menos 40 igual a 0. Y 0 al cuadrado es igual a 0. 40 menos 40 menos 40 igual a 0. Y 0 al cuadrado es igual a 0. Entonces, las diferencias elevadas al cuadrado son las siguientes. 100, 100, 25, 25, 0 y 0. Tercer paso. Sumamos los resultados obtenidos en el paso 2. Quiere decir que vamos a sumar 100 más 100 más 25 más 25 más 0 más 0, que es igual a 250. Cuarto paso. Dividimos ese resultado entre el total de datos. Entonces, dividimos 250 entre 6, que es igual a 41,6. Quinto paso. Sacamos la raíz cuadrada del resultado obtenido. Quiere decir, raíz cuadrada de 41,6, que es igual a 6,4. Entonces, la desviación estándar de los tiempos realizados por José es 6,4 segundos. Ahora hallamos la desviación estándar de los tiempos que hizo Pedro. Él dijo que los tiempos son los siguientes. 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 40 minutos, 45 minutos y 35 minutos. Primer paso. Primer paso. Hallamos el promedio de los datos. Sabemos que el promedio es igual a la suma de los datos dividido entre 6. Sumando los datos, 35 más 40 más 45 más 40 más 45 más 35, obtenemos 240. Y 240 entre 6 es igual a 40. El promedio de los tiempos de Pedro también es igual a 40 minutos. Segundo paso. Calculamos el cuadrado de las diferencias entre cada dato y el promedio. Efectuando tenemos, 35 menos 40 igual a menos 5. Y menos 5 al cuadrado es igual a 25. 40 menos 40 es igual a 0. Y 0 al cuadrado es igual a 0. 45 menos 40 es igual a 5. Y 5 al cuadrado igual a 25. 40 menos 40 igual a 0. Y 0 al cuadrado es igual a 0. 45 menos 40 igual a 5 Y 5 al cuadrado es igual a 25 35 menos 40 es igual a menos 5 Y menos 5 al cuadrado es igual a 25 Entonces las diferencias elevadas al cuadrado son las siguientes 25, 0, 25, 0, 25 y 25 Tercer paso Sumamos los resultados obtenidos en el paso 2 Quiere decir que vamos a sumar 25 más 0 más 25 más 0 más 25 y más 25 Que es igual a 7 Cuarto paso Dividimos ese resultado entre el total de datos Entonces dividimos 100 entre 6 Que es igual a 16,6 Quinto paso Sacamos la raíz cuadrada del resultado obtenido Quiere decir raíz cuadrada de 16,6 Que es igual a 4,1 Entonces la desviación estándar de los tiempos realizados por Pedro Es igual a 4,1 minutos Por último calculamos la desviación estándar de los tiempos realizados por Alejandro Él dice que realizó los siguientes tiempos 30 minutos 50 minutos 35 minutos 55 minutos 40 minutos Y 30 minutos Primer paso Hallamos el promedio de los datos Sabemos que el promedio es igual a la suma de los datos dividido entre 6 Sumando los datos 30 más 50 más 35 más 55 más 40 más 30 obtenemos 240 Y 240 entre 6 es igual a 40 Entonces el promedio de los tiempos de Alejandro también es igual a 40 minutos Segundo paso Calculamos el cuadrado de las diferencias entre cada dato y el promedio Exceptuando tenemos 30 menos 40 igual a menos 10 Y menos 10 al cuadrado es igual a 100 50 menos 40 igual a 10 Y 10 al cuadrado es igual a 100 35 menos 40 es igual a 25 Y menos 5 al cuadrado es igual a 25 55 menos 40 igual a 15 Y 15 al cuadrado igual a 225 40 menos 40 igual a 0 Y 0 al cuadrado es igual a 0 30 menos 40 es igual a 30 30 menos 40 es igual a 40 30 menos 40 es igual a 40 Y menos 10 al cuadrado es igual a 100 Entonces las diferencias elevadas al cuadrado son 100, 100, 25, 225, 0 y 7 Tercer paso Sumamos los resultados obtenidos en el segundo paso Quiere decir que vamos a sumar 100 más 100 más 25 más 225 más 0 y más 100 Que es igual a 550 Cuarto paso Dividimos ese resultado entre el total de datos Entonces dividimos 550 entre 6 Que es igual a 91,6 Quinto paso Sacamos la raíz cuadrada del resultado obtenido Quiere decir raíz cuadrada de 91,6 Que es igual a 9,5 Entonces la desviación estándar de los tiempos realizados por Alejandro Es igual a 9,5 minutos Muy bien estimados estudiantes de quinto grado de secundaria Ahora que ya saben cuánto es la desviación estándar de cada grupo de datos Debemos decir cuál de los grupos es más disperso o menos disperso Los tiempos que hizo José son los siguientes 30 minutos 50 minutos 45 minutos 35 minutos 40 minutos Y 40 minutos Ordenando de menor a mayor los datos tenemos 30 minutos 35 minutos 40 minutos 40 minutos 45 minutos Y 50 minutos La desviación estándar de estos datos es 6,4 minutos Además la media aritmética o promedio de estos datos es 40 minutos Entonces podemos decir que el promedio de tiempo que nada José durante los 6 días es 40 minutos Con una tendencia a bajar o a subir de 6,4 minutos Veamos el caso de Pedro Él dijo que practicó los siguientes tiempos 35 minutos 40 minutos 45 minutos 40 minutos 45 minutos Y 35 minutos Ordenando los datos tenemos 35 minutos 35 minutos 40 minutos 40 minutos 45 minutos Y 45 minutos El promedio de estos datos es 40 minutos Y la desviación estándar es igual a 4,1 minutos Entonces podemos decir que el promedio de tiempo que nada Pedro durante los 6 días Es 40 minutos Con una tendencia a bajar o a subir de 4,1 minutos En este caso la variación de los tiempos de Pedro es menor que la variación de los tiempos de José Por último analizaremos los tiempos que dedicó Alejandro a la práctica de natación Él dice que realizó los siguientes tiempos 30 minutos 30 minutos 50 minutos 35 minutos 55 minutos 40 minutos Y 30 minutos Ordenando de menor a mayor tenemos 30 minutos 30 minutos 35 minutos 40 minutos 50 minutos Y 55 minutos El promedio de estos datos también es 40 minutos Y la desviación estándar es igual a 9,5 minutos Entonces decimos que el promedio de tiempo que nada Alejandro durante los 6 días Es igual a 40 minutos Con una tendencia a bajar o a subir de 9,5 minutos Como podemos ver la tendencia a bajar o a subir es mayor que en los casos de José y Pedro Y el tiempo que nada Alejandro es muy irregular Muy bien estimados estudiantes del quinto grado de secundaria ¿Qué les parece los procedimientos para calcular la desviación estándar de los datos no agrupados? Los procedimientos son bastante sencillos Pero debemos tener cuidado al realizar las operaciones aritméticas Como las sumas, restas, elevar al cuadrado, dividir y sacar la raíz cuadrada Para evitar este error debemos realizar de manera ordenada cada procedimiento ¿Qué utilidad encuentran a la desviación estándar? La desviación estándar es útil para ver hasta cuánto se pueden dispersar los datos O qué tan lejos del promedio se encuentran Sabiendo el grado de dispersión Podemos realizar algunas acciones para uniformizar dichos datos Por ejemplo, se puede uniformizar los tiempos que se dedican a la práctica de un deporte Como correr todos los días 30 minutos o nadar diariamente 40 minutos Se pueden uniformizar las distancias de los recorridos que se realizan Como correr diariamente 5 kilómetros o nadar diariamente 400 metros Si uniformizamos los tiempos y recorridos Tendremos más orden y podremos cumplir nuestros horarios de actividades diarias A partir de lo trabajado en las dos sesiones de matemática ¿De qué manera podemos promover las prácticas de vida saludable Que nos hacen vivir emocionalmente bien en la familia y comunidad? Es importante hacer conocer la importancia de las prácticas de vida saludable Como la práctica del deporte Por ejemplo, hacer conocer que la práctica del deporte Ayuda a mejorar nuestra salud física y emocional Porque aumenta la elasticidad y plasticidad de los movimientos Mejora la coordinación de los movimientos Incrementa de manera significativa la circulación sanguínea Y estimula al corazón y a los pulmones Para que llegue más oxígeno a los músculos Debemos motivar con el ejemplo Practicando el deporte de manera ordenada Para mejorar nuestra calidad de vida Podemos orientar dando a conocer Cómo se realiza un plan de acciones Para practicar algunos deportes Por ejemplo, indicando los tiempos mínimos y máximos Que pueden dedicar a correr o a nadar Si son principiantes Sugiriendo rutinas de determinados ejercicios Y haciendo conocer los riesgos o daños Que se pueden presentar Cuando no se cumplen las recomendaciones Estimados estudiantes Anoten estas y otras formas De promover prácticas de vida saludable Para considerarlas al momento de escribir su informe Como producto de nuestra experiencia de aprendizaje Estimados estudiantes Estamos llegando al final de nuestro programa Aprendo en Casa Para reforzar sus aprendizajes Identifiquen diferentes datos Que se presentan en las actividades que realizan Registren dichos datos Y calculen la desviación estándar Para ver qué acciones de mejora pueden realizar Asimismo Resuelvan las situaciones que se presentan En el cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos problemas 5 En las páginas del 117 al 120